Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. En este fin de semana que estamos de sin qué hacer, sobre todo, ideamos hacer otro rap. ¿Te acuerdas aquel que grabé hace unos ayeres de ¿Qué te importa? Bueno, esta vez haremos uno con las vocales, tomando como referencia el método onomatopéyico, aquel método que nos enseñó a leer a muchos de nosotros, que utiliza los sonidos de la naturaleza, o de nosotros los seres vivos, los seres humanos, para imitar los sonidos y, en consecuencia, identificar ciertas vocales, ciertas consonantes. También en este rap vas a escuchar dos segmentos de canciones populares que también hablan de las vocales. Vamos a ver qué tal queda. Música, maestro. Que todos los niños estén muy atentos. Esa fue la orden que dio el general. Que todos los libros estén muy abiertos, porque las vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A con sus dos patitas muy alegres al marchar. Luego verás que viene la E, el falo de en medio es más chico como ves. Y ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás ya viene la U, 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 U. Como en la cuerda con que siempre saltas tú. Escucha. Te espanta la araña y dices A. El sordo que no escucha dice E. La rata que lastimas hace I. El rojín de su caballo dice O. El tren que viene lejos a la estación hace U, 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 U. Así se ríe la A, 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 Así se ríe la E, 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 Así se ríe la I, 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 Así se ríe la O, 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 O. Pero no, no ríe la U. ¿Y por qué no ríe la U? ¿Por qué? Porque el burro, el burro sabe más que tú. A mí. ¡Gracias!